Conozco todas las energías porque fui maestra de ciencia, estudié ciencia, enseñé environmental science y siempre he dicho que hay que proteger el planeta. Y entre las energías renovables como lo es el aire, la hidroeléctrica, la termoeléctrica, pues también la solar y la solar es más accesible. Y me gustaría dejarle a mis futuras generaciones un planeta limpio y me gustaría que todos siguieran los pasos nuestros. Para mí los paneles solares, primero, es una economía en mi bolsillo. Segundo, es una forma de conservar más limpio a nuestro planeta, no más carbón, no más contaminante, no más energía nuclear, no más energía de petróleo. Creo que ya es hora de que esta sociedad comience a renovar la energía. Estaba navegando en Facebook, vi el anuncio de Sunrun, abrí la página, me interesó. Un día salí con mi vecina Marta y estaban instalando unos paneles en una de las casas y ella me preguntó, ¿para qué es eso? Le dije, es la nueva energía. Es energía barata, no contaminante y me gustaría tenerla. Y me dijo a mí también, pues, ¿y cómo hacemos? Le dije, pues, yo tengo el teléfono, porque yo había agarrado el teléfono de Facebook. Entonces fue cuando llamé y te contacté. Pues yo, Virginia Hernández, residente de Chicago, Illinois, me siento tan feliz porque a partir de hoy tendré energía solar, paneles solares, gracias a Sunrun. ¡Suscríbete al canal!